Hola amigos y amigas de YouTube que estén viendo en este momento este video, les saluda una vez más su amigo el papito Albi. Ya bueno, en esta ocasión vamos a hacer una antena ultra potente, una antena parabólica con materiales reciclados y también con materiales prima. Para empezar les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Perfecto, entonces comencemos de esta manera nuestro video. Para empezar tienen que conseguir un tubo, este es un tubo de una pulgada de 25 centímetros, bueno no, yo ya lo decoré, al cual lo tienen que poner una abrazadera, de la misma manera que están viendo aquí, para sostenerlo. Y ahora, después de 5 centímetros tienen que taladrarlo a ambos extremos con la broca número 8. Ahora, tenemos acá una varilla de aluminio de una cuarta de pulgada que es de 30 centímetros. Acá, tenemos una varilla de aluminio de un octavo de 50 centímetros. Ahora, aquí también tenemos dos varillas de un octavo de 30 centímetros. Y aquí dos varillas de un octavo también, de 20 centímetros, al cual lo van a taladrar de esta manera. Ahora, otro de los materiales que vamos a necesitar, cable coaxial con sus conectores. Esto también es el cable coaxial de la parte de adentro, este es el núcleo. Acá tenemos la bobina. Estos son desperdicios electrónicos, ¿ves? Que ya les mostraré poco a poco en qué lo vamos a utilizar. De este cable coaxial lo cortan 10 centímetros para que lo hagan esta, ¿ves? Esta pequeña pieza, que ya les mostraré de qué manera se hace eso y para qué sirve. Ahora también tenemos cuatro tubitos de aluminio, también que es de un octavo de 10 centímetros, ¿ves? Todos estos son los materiales. Dos tapas de gaseosa. Un tapón de tubo de PVC. Y acá tenemos cernos, tuercas. Acá un transformador. Y un soporte. Ya, pero primero les voy a explicar. Esta es una bobina. Muchas personas me estaban preguntando que para qué es la bobina, cuál es su función. Entonces, hoy brevemente les voy a explicar cuál es la función. Esta bobina se le llama bobina de núcleo de aire porque no tiene nada adentro. Estas bobinas, mis queridos amigos de YouTube, son inductores de corriente, el cual lo convierte la energía en ondas magnéticas. Que cuando esta bobina la utilizamos en una antena, amplifica la señal, pues mis queridos amigos de YouTube, ya que como les vuelvo a repetir, esto crea ondas magnéticas. Es la razón por lo que yo en todas mis antenas, yo lo pongo las bobinas. Entonces, con eso respondo la pregunta a algunos suscriptores que me preguntaron para qué es la bobina. Ahora, estas son piezas de los televisores, ¿no? Esto sirve para enfriar, para que no se caliente las tarjetas, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta pieza lo van a conseguir en todas las casas donde reparan televisores. Siempre tienen, ¿no? Que ya no les sirve tarjetas de ahí, compran, ¿verdad? Entonces, esto lo que tienen que hacer es, si lo consiguen, doblarlo de esta manera, ¿verdad amigos? Ajá, lo doblan ahí. Ya, pero con más paciencia ustedes tienen que hacerlo, es más, con un martillito, para que quede de esta manera, ¿verdad? Ahí están golpeándolo con un martillo, les va a quedar de esta manera, bien planito. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Esta pieza, que lo hayan enderezado de esta manera, entonces vamos a utilizarlo uniéndolo de esta manera, ¿verdad? Vamos a hacer un poderoso reflector. ¿Y ahora esto dónde va? Esto va en esta parte de aquí. De esta manera lo van a poner. Y esto aquí, para que prácticamente esto queda estático. Pero al hacerlo nosotros, nos vamos a demorar, y por lo tanto, yo ya lo tengo uno bien hecho, a ver si mis queridos amigos, ahí esta vez, exactamente, ya lo hice, para ahorrarnos tiempo. Entonces, estas piezas ya lo dejamos para otro proyecto, ya que tenemos ya hecho nuestro reflector. Ahora tienen que taladrarlo en el centro, para que pase el soporte principal. Este aluminio que es de una cuarta, para que pase de esta manera, exacto, ya. Ahora, empecemos con lo otro. Entonces, agarran esta pieza de aluminio, que es de 50 centímetros, y lo tienen que hacer un círculo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, utilizo una polea. Como pueden ver, esta es una polea vieja. Entonces, con una polea, van a hacer el círculo, de esta manera, ¿ves? Agarran ahí. Ahí. Y ya esta parte que queda acá, entonces, con la ayuda de un pequeño desarmador, ya, esta vez. Como pueden ver, ya tenemos el arco. Ya, entonces esto, lo jalan de esta manera, cada vez más, 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 lo presionan de esta manera, hacen que esto y esto se una. Ahora, pero para no alargar el video, yo ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo, uno, hecho, que esto también va a ser parte de nuestro reflector. Ahora, estas dos varillas, que es de 30 centímetros, lo tienen que marcar para aquí, a 12 centímetros, y de aquí para aquí, a 12 centímetros también, el cual, el centro va a quedar, exactamente, de 6 centímetros. ¿Para qué? Lo tienen que toser de esta manera, ¿ves? Y en el centro, lo tienen que taladrar, y por lo tanto, estas dos piezas de aluminio, lo tienen que dejar de esta manera. Y por lo tanto, esto también lo dejamos a un lado. Ya, entonces, empecemos a armar nuestra antena. Agarramos la varilla de aluminio, que es de un octavo, entonces agarramos la tapa de gaseosa, y lo hacemos pasar de esta manera, ¿ves? Ya, ahí está. Como pueden ver, ahí está, es. Y luego, el otro, de esta manera. ¿Para qué? Para esto va a servir de estabilidad. Y luego lo hacemos pasar de esta manera, ¿ves? Mis queridos amigos de YouTube. Ya, de esta manera, entonces lo hacemos pasar. Ya, de esta manera, queda, ¿ves? Como pueden ver, ya. Ahora, en estos dos hoyos, vamos a poner el soporte de lo que será nuestro reflector. Ya, entonces agarramos de esta manera. Introducimos. El otro lo hacemos del mismo modo. Por el otro yo. Ya, esta vez. Entonces, ya tenemos nuestro primer reflector. Ahora, en esta parte, en esta pieza, también tienen que taladrarlo, ¿ves? Uno a este lado, uno a este lado, ¿para qué? Para hacerlo pasar esto que va a hacer nuestros directores. Entonces, agarramos una tuerquita. Ya, de esta manera. Como pueden apreciar. Ya, de esta manera, la enroscan, ¿ves? La otra pieza, de la misma manera. Agarran ahí. Agarran una tuerca. Ahora sí. Con la ayuda de un desarmador. Lo ajustamos mejor. Ya, de esta manera, mis queridos amigos, ya tenemos el poderoso reflector. Entonces, coloquemos nuestro poderoso reflector, ya que lo tenemos conectado acá a sus directores. Entonces, coloquemoslo de esta manera, mis queridos amigos. Ahí está. Esto, para que no se salga, acá de un pequeño tubo, le echo un soporte, ¿ves? Exacto, ¿ves? Ya, por lo tanto, acá ya tenemos nuestra antena ya armado al 50%. ¿Qué les parece, mis queridos amigos de YouTube? Ahora sí, amigos, hagamos esta bobina. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? A ver, agarran este cable coaxial, que es el núcleo, y con la ayuda de un pelacales, ahí está. De esta manera lo pelan. Ahí está, ¿ves? Para eso, el aluminio, la varilla, tienen que hacerlo un hoyito acá, ¿ves? Para que entre esta parte, ya. Y una vez que le hicimos pasar eso ahí, entonces, enganchémoslo. Ya, entonces, hagamos nuestra bobina de esta manera, ¿ves? Mis queridos amigos. Algo simple. Algo fácil, ¿ves? Y como les vuelvo a repetir, esta es la bobina, que va a ayudar a amplificar la señal de nuestra antena, pues, mis queridos amigos. Lo pelan de esta manera. Agarran esta parte, lo hacen pasar por el otro hoyo, también que lo tienen que taladrar. Ya, de una vez que la hayan hecho pasarse, entonces, con la ayuda de un alicate, también lo tuercen de esta manera, ¿ves? Para que esto no se salga. Ya, como pueden ver, mis queridos amigos de YouTube, a esta antena, ya lo pusimos la poderosa bobina, ¿ves? Que gracias a su campo magnético, esta antena va a jalar muchas señales. Prácticamente, esta es una antena aérea para sitios rurales. Ya, entonces, como ya lo armamos, entonces, procedemos a conectar aquí, dos directores. ¿Y de qué manera, mis queridos amigos? En este mismo varilla de aluminio, tienen que taladrarlo, ¿ves? Dos hoyos, a cinco centímetros, ambos lados. Por aquí, por acá. ¿Para qué? Para poner nuestros directores. Y para eso, vamos a utilizar estos pequeños tubitos de aluminio de 10 centímetros, y entonces, hagámoslo pasar de esta manera, ¿ves? Ya. Uno aquí, y el otro aquí. Aquí. Agarramos una arandelita. Colocamos la tuerca. Y entonces, procedemos, con la ayuda de un pequeño dado, lo sujetan de ahí, y empecemos a ajustar. Como pueden apreciar, ya terminamos de poner, la pieza de lo que serían nuestros directores. ¿Ve? Eso va a quedar de esa manera. Entonces, hagamos lo mismo, en el otro lado. Agarramos un Stone Ball. Bueno, para esta ocasión, no tuve más pequeños, pero igual se le corta. de la misma manera. Ponen la arandela, agarran la tuerca, y repetimos el proceso. Ahí está, ¿ves? Entonces, esto pasaría a ser, mis queridos amigos de YouTube, nuestros directores. Y a esto, para que no quede así, lógicamente, lo cortamos. ¿Me permiten? Lo cortamos esa parte, para que quede de esta manera. ¿Qué les parece, mis queridos amigos de YouTube, de la forma que está quedando, nuestra antena? Ahora, estas piecitas que les hice ver en un principio, son cuatro, no es cierto. Ya, ¿de qué parte lo hacemos? ¿O de qué lo hacemos? Esto vendría a ser también, del núcleo del cable coaxial, ¿ves? Ya, lo vamos a hacer esa parte, para que lo vean, y en qué lo vamos a utilizar. Mira, agarran, nuestro pelacable, ahí está. Lo vuelan, ya, lo dejan así, no es cierto. Y ahora, en la yema del dedo, lo tuercen de esta manera, ahí está, como pueden ver, así. Agarran un alicate, y esto lo doblan de esta manera. Eso es. El otro, igual. Ya, este alambrito, es de 10 centímetros. Ya, ¿esto para qué nos va a valer? Para que haga contacto aquí, ¿ves? De esta manera lo vamos a colocar. Ahora, hagamos lo mismo, en los otros polos. Al otro lado, también lo hacemos de la misma manera, ¿ves? Mis queridos amigos, prácticamente lo hacemos, los cuatro lados, de la misma manera. Agarramos, el otro, y también lo colocamos. Como pueden apreciar mis queridos amigos de YouTube, de esta manera, quedaría conectado, parte de lo que serían nuestros directores. Acá tenemos nuestros poderosos reflectores. ahí está, como pueden ver. Ahora, vamos a hacer conexión de lo que vendría a ser nuestros dípolos. En esta ocasión, conseguí un soporte, un soporte para que sean nuestros dípolos. Entonces, pasaríamos a conectar lo que sería parte de nuestro dípolos. Agarramos la pieza de aluminio, que es de 20 centímetros, y aprovechamos también para poner nuestro transformador. Ahí está, como pueden ver. Agarramos una pequeña arandela, y ponemos, respectivamente, su tuerca. Ahí está, tenemos conectado, nuestro primer dípolos. Ahora, este cable de cobre, que ya la han pelado, también lo hacemos, una especie de, argollita, también para conectar, el segundo, dipolo. De la misma manera que el otro, hacemos pasar esto, aquí, nuestro balú, o transformador. Ahora, el pequeño cable de cobre, que va a hacer conexión. Ahí, esta vez. Agarramos la tuerca. Ya, como pueden ver, ya hicimos, conexión, de nuestro, dipolo, el transformador. este cable, va a ser para hacer conexión, a nuestra antena. Lo pasan, de esta manera. Obviamente, también el tubo, lo tienen que taladrar, de extremo a extremo. Y una vez que le hicieron pasar, lógicamente, agarran la arandela, la tuerca. Ahí está. Y procedamos, ajustarla. Ahora sí. Prácticamente, nuestra antena, está culminado, mis queridos amigos. Esto, para que no quede así, agarran un tapón, y lo tapan, ve. Agarran el cinteslante, y esto lo aseguran, ve. Bueno, ese taponcito, es para que no quede, prácticamente el tubo, descubierta. Ahí. Ahí está. Ahora, con este cable, conectemos, a la parte, que va prácticamente, a todo, el cuerpo entero. Despelemos primero, su aislante. Ahí está, ve. En esta partecita, hay un huequito. Ahí está. Tan solo ahí, nomás lo conectamos. Agarran un alicate, y con el alicate, lo presionan, aún más. Ahora sí, mis queridos amigos de YouTube, como pueden ver, ya la antena, está prácticamente, en su etapa final. ¿Qué les parece, mis queridos amigos de YouTube? A esta, es la antena, ultra potente, para sitios rurales, para sitios, donde no llega la señal. Les voy a mostrar, acá tenemos, el reflector, los directores, y acá tenemos, el, dipolo. Ahora ustedes se preguntarán, este reflector, cómo es lo que está haciendo contacto, si no lo hemos conectado. Bueno, les diré, que de este aluminio, el otro extremo, prácticamente, está, chocando aquí, ve. Nosotros le hemos empujado todo, no es cierto. Entonces, esto hace contacto, y aquí llega, la punta, a este lado. Por lo tanto, todos, los componentes, están conectados, ven, como pueden ver, todo el cuerpo entero, pasa aquí, a uno de los polos, de nuestro, transformador, y lógicamente, el otro polo, también está conectado. ¿Qué les parece, este proyecto, mis queridos amigos, de YouTube? Quisiera, ver sus comentarios, ahora, lo único que tendrían que hacer, lógico, ¿no? para conectar, sacan la tapa, agarran, el cable coaxial, lo enroscamos, y por supuesto, lo tapamos. Ahora, para poner, encima del techo, ya desde un inicio, les, les dije que tienen que poner, una abrazadera, entonces, agarran, un palo, un mástil, es preferible, que sea de madera, acá yo tengo uno, ¿ves? Lo forré, para que tenga, mejor presencia, y lo ponen, de esta manera, ahí está, como pueden ver, mis queridos amigos, de YouTube, la antena, aérea, está culminada, esta es la, antena, ultra potente, antena parabólica, para sitios, rurales, para sitios lejanos, ahí pueden verlo, ahí está la antena, en todo su esplendor, interesante, ¿no? mis queridos, amigos, de YouTube, ahí tienen, aquí les presento, la anterior, la antena, que este, sería prácticamente, su hermano, esta también, es una antena, potente, mis queridos amigos, de YouTube, es una antena, ultra potente, al igual que la otra, ¿ve? estas dos antenas, prácticamente, son ultra potentes, esta es la primera versión, esta es la primera, parabólica que hice, ahí pueden verlo, les voy a dejar el video, para que lo vean, los que no lo vieron, de qué forma lo hice, esta antena, ¿eh? qué les parece, estas dos antenas, prácticamente, son ultra potentes, aunque, este es un poco más, ¿no? porque tiene más materiales, más aluminio, eso es todo, mis queridos amigos, de YouTube, si les gustó, este video, no olviden, suscribirse, a este humilde canal, del papito Albi, y próximamente, estaremos subiendo, más videos, de cómo, hacer antenas, potentes, antenas aéreas, para sitios rurales, gracias, por haber visto, este video, gracias una vez más, por su tiempo, ah, me olvidaba una cosita, den antes, vieron que, en esta pieza, yo, puse mis, pernitos, no es cierto, pernos, tuercas, como pueden ver, esta pieza, es un cenicero, de los cigarros, ahí tal, de esta pieza, que es reciclado, mis queridos amigos, en mi próximo video, voy a subir, una antena, la antena, se va a llamar, antena, omnidireccional, así es, mis queridos amigos, y por lo tanto, les dejo un pequeño adelanto, que esto va a ser, nuestra pieza principal, así es que, eso es todo, por hoy amigos, me despido, será, hasta la próxima vez, un saludo, a todos, hasta la vista, chau, vamos a ir a la vista, a la vista, y vamos a ir a la vista,